FUERA DE JUEGO El brillante físico inglés falleció este miércoles debido a una enfermedad degenerativa, en la previa del Mundial 2014, había elaborado una teoría sobre Boca el volante dejó entrever que vale la pena arriesgar para estar en el que sería su último Mundial. La última ha sido la más dura de todas las lesiones. Boca Fernando Gago aseguró que no se baja del Mundial y que su regreso podría darse a principios de abril. Sería mágico estar en Rusia, pero antes debo jugar encargando.